Si hay algún animal que se parezca a la historia de Moby Dick y la descripción de la ballena blanca es este que vamos a ver ahora, la ballena beluga, vamos a ver todas sus curiosidades. A esta ballena principalmente la vamos a encontrar en las aguas frías del ártico y el subártico, pero también la podemos encontrar en el ártico ruso, en el de Canadá, en Alaska, en Groenlandia y otros muchos lugares, generalmente suelen ser muy fríos. Como podéis ver en las imágenes, tampoco es una ballena especialmente grande y es que miden entre 3 y 5 metros de largo y pesan alrededor de 1000 kilos, no es un tamaño muy grande teniendo en cuenta por ejemplo la ballena azul antártica o la ballena jorobada, pero aún así los machos suelen ser más grandes que las hembras. Su apariencia física es muy reconocible, porque es blanca o gris pálido, tiene una cabeza bulbosa y redondeada, sin aletados al visible, lo que le diferencia a otras especies de ballenas. Además, esta forma que tiene de cabeza les permite moverse debajo del hilo marino en su hábitat ártico. Además son muy sociables y comunicativas, y es que utilizan una variedad de sonidos como silbidos y chirridos para poder comunicarse entre sí y para la ecolocalización, que les permite encontrar presas y navegar bajo el hielo. Su dieta se basa principalmente en peces, arenques, bacalao, así como hortos y metodal marinos como los camarones. Tienen una dentadura muy afilada que les permite atrapar y comer a sus presas. Además de que son bastante longevas, pueden vivir de un promedio de 35 a 50 años, pero incluso algunos individuos han vivido más de ese tiempo si han estado en cautiverio con las condiciones adecuadas y una buena salud. Como otras, muchas especies de ballenas se caracterizan por sus migraciones, y es que las migraciones las realizan de forma estacional. En el verano se mueven hacia el norte para buscar aguas más frías para poder alimentarse y dar luz a sus crías, y en invierno sin embargo se dirigen hacia el sur en busca de aguas más templadas. La gestación de las ballenas beluga dura bastante tiempo, y es que las crías nacen después de 14 o 15 meses. Están muy adaptadas al frío, han desarrollado una serie de adaptaciones muy únicas, y es que su clonación lo primero es que les ayuda a comuflasente el hielo. Después tienen una gruesa capa de grasa que se conoce como bluber, que esto actúa como aislante térmico. Y por último también pueden contraer y dilatar los vasos sanguíneos, para poder conservar el calor, así que como veis está muy 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 adaptada al frío. Las ballenas beluga son muy muy ágiles nadando, y de hecho pueden nadar hacia atrás, que es una cosa muy poco común en otros cetáceos, y se pueden mover bajo el hielo como ya hemos hablado. Las ballenas beluga han tenido un historial con nosotros un poquito complicado, porque han sido cazadas por su carne, su piel y su crasa en un pasado. Pero a día de hoy la caza se regula mucho más, y en muchos lugares de hecho se ha prohibido por intentar conservar esta especie, y que no corra un mayor peligro. Bueno, hasta aquí el vídeo sobre la ballena beluga, una especie de cetáceo muy única y muy muy interesante. Espero que hayáis aprendido muchas cosas, que os haya gustado, y si es así nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.